Bien amigos de Pío Deportes, estamos acá con el popular Rufo, la mascota del conjunto de los leones del escogido. Un aplauso al Rufo. Rufo, 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 Rufo. Rufo, ¿cuánto tiempo tienes en esto? Dos años, seis años, ajá, más, más, a siete. Oh, bueno, siete años ya tiene Rufo con esto. ¿Y qué es lo que más te gusta de esto, Rufo? ¿Cómo es? ¿Repite, repite, Rufo. ¿Y cómo, cuando el escogido se enfrenta al Lisey, cómo es que tú haces? Sí. No, nada. No, sin problema. Ah, bueno. Entonces, ¿cuál es tu mejor movida para tú atraer a los fanáticos? ¿Qué es lo que menos te gusta que te haga Rufo? ¡El rabo! ¡El rabo! ¡Que te agarren el rabo! Oye, pero, ¿y qué es eso que tiene aceite, Rufo? ¿Qué es eso? Está aceitado. Aceitoso. ¿Eh? Pero, Rufo, dicen ellos que tiene aceite. ¿Qué es lo que pasa? Ah, o sea, que le resbala, le resbala, te resbala. Ah, pero, entonces, cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta de este trabajo? Todo esto. Las fanaticadas rojas, los niños. Ah, pero, eso está muy bien, Rufo. Eso está muy bien. Entonces, un buen... Entonces, Rufo, para despedirnos, ¿cómo lo haríamos al estilo Rufo? Vamos. All right. All right. All right. All right. ¡Vamos! 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 Bien, señores. Es Rufo y su seña aquí, en Pío Deportes. Gracias por ver el video.